¡Suscríbete al canal! 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 Lo cual es muy difícil Porque el efecto capturador es que cuando grabas te va mal Y cuando dejas de grabar te va bien Y es como que esa presión de Estás grabando y estás hablando Y yo les soy sincero Yo no soy buen jugador de multijugador Saco mis rachas en Advanced Warfare El gameplay de fondo que están viendo es de una moda De Modern Warfare 3, pero no soy bueno O sea, en Advanced Warfare principalmente Lamento decirles que no soy un puto Stacks, no puedo sacar Partidas chingoncísimas No hago reverse boosting Lamentablemente yo no le tiro a eso Entonces digamos que soy un jugador promedio Tengo un ratio como de 1.3 1.2 y cuando me meten Partidas siempre son güeyes vicios Cabrones, tengo que concentrarme mucho para quedar Al menos positivo y seguir manteniendo Mi ratio, entonces grabar multijugador No sería agradable Porque no vas a ver una partida buena como las Stacks, no vas a ver muchas rachas, no vas a ver Mucho cagadero, entonces Prefiero dejar eso de lado y si es que alguna vez Mejoro, o si es que en Black Ops 3 Pues vuelvo a ser la verga como era en mis Tiempos, en mis ayeres Pues igual y regresa al multijugador Oye Wicho, ¿Qué juego ha impactado tu vida? Black Ops 2 o Advanced Warfare Si es otro Si es otro Especifical, ok Esa gramática Nenes ¿Qué juego ha impactado en mi vida? Bueno, en cuanto a impacto Creo que Yo creo que Son dos títulos Los que realmente han impactado Claramente Black Ops 1 Es uno de ellos Porque tuvo un impacto Pues muy fuerte Cree mi canal Y al crear mi canal Pues te llaman muchas cosas Pero todo nace desde Black Ops 1 Y otro juego Que es como que El que me ha formado mucho Mi personalidad Y como mi filosofía de vida Tal vez sería Phoenix Wright Es un juego Creo que ya había hablado también de esto Por eso Por eso es que no sé Si se estoy repitiendo preguntas Pero igual Como sea Phoenix Wright es un juego En el cual eres un abogado Tienes que investigar casos Crímenes Demostrar pruebas Conectar Evidencias Bla 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 Y me gusta mucho Porque manejan Una lógica En estos juegos Muy 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 A veces muy complicada A veces muy enferma A veces que de verdad Tienes que pensar De una manera muy diferente Y creo que Soy bueno En ese tipo de cosas Soy bueno Como que pensando así Viendo como que Todas las posibilidades Y intentando elegir la mejor No sé No sé Como que ese tipo de pensamiento Me gusta mucho Y lo empecé a desarrollar Por este juego Y creo que es De las principales razones Por las cuales soy como soy Pienso como pienso Y mi filosofía Es como es Gracias a este juego Entonces Estos dos juegos Son como que los más Super importantísimos Dejando de lado Mis juegos favoritos Los que más juego Bla 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 Estos son los que más impacto Han tenido en mi vida Y bueno señores Como ya se nos acabó el gameplay Pues ahí le vamos a dejar Por el día de hoy Recuerden dejar sus preguntas Acá en Ask Y pues nada Sería todo por este video Señores Gracias por ver Cuídense mucho Nos vemos después Adiós ¡Suscríbete al canal!